Hola, buenas noches. Buenas noches. Don José Luis. Perdón, yo me llamo Josep Luis. Bueno, es que yo no entiendo catalán. No, no, es que no hace falta entender catalán. Yo me llamo como me llamo aquí y en la China, popular, y en la otra. Y usted, perdone que se lo diga, no tiene ningún derecho a modificar mi nombre. Yo me llamo Josep Luis, no me llamo de otra forma. Bueno, pues, Caro de Rovira, como quiera usted llamarse. No, no, no como quiera llamarme, como me llamo.